Me levanté bien temprano y me vengo a correr a Liporá. Esto es una experiencia increíble. Tacuarembó todavía duerme. Allá a lo lejos hay una neblina. A los pies del cerro. Esta hora es la que más me gusta del día. Bien tempranito. Hay un olor fresco, limpio. El aire es delicioso. Es mágico venir a correr temprano por acá. Mágico. M Amanjem. No. Más mappingo. Más rápida. Más rápida. Más rápida. Más rápida. Más rápida. Clásico Lomito Seguimos